A sus hijas, a su familia, los queremos mucho y Tabo, los payasónicos, la familia Campa, siempre te vamos a querer desde aquí hasta el cielo. Muchas gracias, Pompo, Topillo, Ratón. Muchas gracias. Y uno de los compañeros que tuvo que salir del programa de este show para irse a trabajar a los Estados Unidos, Ángel Garza, Humberto Garza Jr., manda este mensaje para Gustavo Morales. Adelante. Tabo, gracias de verdad. Muchas, muchas gracias. Creo que tú has sido parte esencial, una gran parte de lo que he logrado en mi vida, de los éxitos que se han logrado en mi carrera. Creo que tú eres una parte muy esencial. Fuiste alguien que siempre me ayudó, que siempre me aconsejó, que siempre me regañó cuando lo tenía que hacer. Y créeme que estoy bien agradecido y siempre lo voy a estar, te lo llegué a decir, porque seguías al pendiente de mí aún y cuando ya tenía tiempo yo, que no estaba en la empresa, que no estaba en el programa. Siempre seguiste mandándome mensajes, que cómo me iba aconsejándome, guiándome. Y créeme que eso no tiene precio. Créeme que siempre, toda mi vida voy a estar bien, 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 bien agradecido contigo. Eres una de esas pocas personas que yo puedo decir que son de las personas que ayudan o que ayudaron sin esperar nada a cambio. Ayudan a ciegas sin necesidad de ver nada a cambio. Siempre lo hiciste con las manos en la cintura, siempre apoyando y diciendo, quiero que les vaya bien, quiero que triunfen, quiero que salgan adelante. Y creo que no soy la única persona que lo está diciendo en estos momentos. Hay muchísimas personas que lo dicen porque ese era Gustavo Morantes, la persona que siempre ayudaba, la persona que siempre ponía a los demás por delante. Y que no necesitaba estarse levantando el cuello diciendo, yo soy el que lo está haciendo, sino tú se lo dejabas, tú se lo regalabas a todos. Y simplemente te digo, gracias, muchas gracias y descansa en paz. Gracias Humberto Garza, Ángel Garza, ahora en los Estados Unidos. Vamos a ver algunas imágenes de Gustavo Morantes y Laura allí. Y me dicen que hay unas fotografías cuando... Ahí están. Ella presentó un libro, ¿verdad? Y ahí está con Gustavo Morantes. Ahí está. Y la mamá de Laura allí, Sonia Laura, que colaboró muchísimo tiempo con nosotros en el programa de Es Show, también ha mandado un mensaje importante. Vamos a escucharlo. Trabajar con Tavo Morantes es sinónimo de confianza. Mi querido Tavo, tú confiaste en mí y yo confié en ti. Fue tu idea dar un mensaje de luz a tu audiencia. Sonia, estabas convencido que más allá de la diversión, las personas necesitaban amor y sentirse comprendidas. Y así te convertiste en un mensajero de esperanza. Quizá muchos no lo sepan. Más me decías, Sonia, es tan importante que las personas se vayan a dormir con un mensaje positivo. Y así fue como creaste los consejos de la tía Sonia Laura. Yo estoy casi segura que muchas personas recibieron tu cariño a través de mis palabras. Recibieron ese sentirse en casa, ese poder descansar con ese mensaje de luz que siempre quisiste transmitir. Mi querido Tavo, gracias por la oportunidad de trabajar contigo muchos años. Por ser mi amigo y por siempre, siempre cuidarte uno de mis tesoros más grandes, mi hijo. Te quiero con el corazón y te envío un abrazo de luz hasta donde te encuentres. Bendiciones. Gracias a Sonia Laura. Y una vez más, gracias a quienes han colaborado para este momento especial en homenaje a nuestro compañero, amigo Gustavo Morantes. Gracias muchachos. Y continuamos. Porque el show debe continuar. Gracias. 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 Gracias.